Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mi última comprita en Lefty. Aviso a navegantes que son muy poquitas cosas, pero así os lo enseño, lo guardo todo en el armario y chimpum. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado en Lefty, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta tan bonita y tan básica, ¿vale? Es entre un gris y un verdecito así, garrañita, con un tejido así como jaspeado. La manguita es una manguita sencillita, normal, básica. Y la camiseta es muy fresquita, ¿vale? Necesitaba de comprarme camisetas nuevas para el día a día, así que por eso me he comprado estas camisetas y las que os voy a enseñar a continuación. Esta es muy bonita, muy cómoda, muy de día a día y os dejaré por aquí el precio de lo que me ha costado. La siguiente cosita que también me he comprado es otra camiseta, esta es un poquito más primaveral, así. La vi, fue amor a primera vista, la vi súper graciosa, así de un colorcito amarillito. Luego activa como limoncito y cereza, la vi súper bonita. La manguita es así, una manguita de esta así un poquito caída. Y luego tiene aquí lo que es un nudito a la altura del ombligo y la vi súper bonita. Es un tejido así como de especie de algodoncito fresquito, no se transparenta para nada y nada. Por detrás es sencillita, no tiene ningún tipo de decoración, ningún tipo de apertura ni nada. Es una camiseta bastante anchita, es una S y fijaros lo ancha y lo amplia que es, ¿vale? Así que es así holgadita y demás. Así que por el precio que tenía me la traje a casa. La siguiente camiseta está un poquito arrugada porque ya la he estrenado, ¿vale? Y la he lavado, así que la he cogido directamente de efecto de la ropa, de la ropa limpia y digo, bueno, la voy a enseñar aunque esté un poquito arrugada. Lo mismo, una camiseta básica con manguita de este tipo, con el cuello redondito, súper cómoda, sencillita. Lleva aquí delante lo que son estas letritas y nada, una camiseta básica para todos los días. Otra de las que también me traje es esta en colorcito rosita, que lo que cambia de las demás es que tiene el piquito así, tiene el cuello en forma de pico. Es un poquito más larga por delante que por detrás. Es un tejido muy, muy finito, así que transparenta un poquito. Luego tiene... Aquí tiene un poquito de apertura, los laterales, muy finitas, es larguita. Y el precio, esto todavía no lo he estrenado, el precio de esta camiseta fue 3,50, ¿vale? Me la cogí en una M, pero creo que si me hubiese cogido la S también me hubiese venido bien, pero bueno, ya sabéis que estas cosas como son tan finitas y tan baratas, cuando las lavamos, encogen. Así que no me quise arriesgar para luego no sentirme embutida y me compré una M. Y lo último que me compré fue un vaquero básico, es de sencillito así, elástico. Este de cinturita bastante alta, de esto no tengo yo, así que me decidí a comprarlo. Es un vaquero básico, bien pegado, ¿vale? Es muy, muy estrechito y acaba así también muy tobillero. Por delante lleva el típico botoncito, los típicos bolsillos y el precio de este vaquero fueron 11€. Y nada más, hasta aquí las compritas que realicé en Letty. También compré cositas para mi niño, también compré cositas para mi marido, pero aquí os voy a enseñar solamente las cositas que ya me he comprado para mí. Así que si os gustó el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dad un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Ay, os quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!